Bueno, pues eso hay que preguntárselo a las personas, ¿no? ¿Cómo se sienten? Si han visto obviamente la operatividad de la policía, ¿qué impresión tienen de todos los arrestos que se han venido dando, no solamente de expendedores de droga, que a veces vuelven y quedan libres, que es el problema que tenemos, sino de las bandas organizadas, que ya le hemos dado dos golpes a bandas organizadas, que venían robando casas y apartamentos. Tenemos también un tema de hurto de ciclas, que también estamos investigando, que hemos tenido algunos arrestos al respecto. Obviamente que por antecedentes vuelven y salen y quedan libres, pero es un tema ya conocido por la ciudadanía, no solamente es el tema de los fiscales y de los jueces, sino también de las normas como están hechas y que nos están haciendo mucho daño. Usted nos ha hablado de un tema muy importante y son las capturas que se han dado durante toda la semana pasada y esta. Quiero que nos cuente y nos contextualice un poco acerca de este tema. Bueno, hay dos bandas que se han neutralizado, que coincidencialmente estaban utilizando vehículos AVEO, en un caso uno plateado, donde se encontraron cinco delincuentes, que ya están con medida de aseguramiento en cárcel modelo, están todavía en facatativa, pero que tienen la medida para desplazarlos hacia la modelo. Otros cuatro individuos, de los cuales tres quedaron libres, uno tenía ya orden de captura, por eso sigue en el proceso, muy seguramente va a ser llevado a la cárcel modelo, y que venían delinquiendo en el municipio de Facatativa, no solamente en el municipio de Facatativa, sino en municipios de la Sabana Norte y Sabana Occidente. En el caso de Zipaquirá, en el caso de Chía, en el caso de Mosquera, de Madrid y de Funza, son bandas organizadas de Bogotá, eso hay que aclararlo a la ciudadanía, y que vienen obviamente a hacer todo su ejercicio delincuencial en los municipios de nuestra región. Por otro lado, Secretario, el día de hoy en la sesión del Consejo se tocó un tema muy importante y es el habitante de calle. ¿Cómo la Secretaría del Gobierno está trabajando con este tema? Bueno, ustedes saben que se ha venido haciendo un ejercicio de quienes vienen consumiendo en las calles, de quienes vienen atentando contra los ciudadanos, siendo trasladados al centro transitorio. Los que fueron, obviamente tuvieron riña y hubo lesiones personales al principio del mes pasado, fueron judicializados, están en la cárcel modelo por lesiones personales. Anoche tuvimos en el barrio La Arboleda un habitante de calle que fue agredido, obviamente una riña con otro habitante de calle, está fuera de peligro, pero es un tema que es bien complejo en nuestro municipio, aunque ha disminuido, sin embargo seguimos teniendo como nosotros municipios del resto del país y de la zona bastante presencia de habitantes de calle y en calle que afectan la seguridad del municipio, la convivencia. Ahí le pedimos a los ciudadanos, no los alimentemos, no les demos la posibilidad de que se queden en nuestro municipio. Ustedes ven que muchos vehículos vienen cargados de este tipo de habitantes y pasan por nuestro territorio, pero cuando se bajan acá, si les damos comida, si les damos posibilidades de que se queden, pues aquí se van a quedar y son los mismos habitantes de facultad a los que propiciamos este tipo de circunstancias. Está en nosotros, ese tema de solidaridad si no nos gusta, otro tema de solidaridad en contra del delito si nos gusta, el denunciar, y en eso pues le hago ya partícipe de la apertura de la nueva central de denuncia en nuestro municipio, que ya fue gestionada, pues obviamente en concurso con la fiscalía, la doctora Ruth Guzmán, con el comando de policía, cabeza del comandante de distrito, de mi mayor Quijano, del mijota unos, el director de policía de Cundinamarca, el doctor Edwin Chavarro, quienes han sido muy, muy, muy acuciosos con facultad y tenemos, creo que es de las pocas centrales de denuncia que hay en el país, donde se integran no solamente la fiscalía, la policía, la SIGIN, sino la inspección 24 horas, que también inauguramos este mes y la cual tenemos acceso y acceso a todos los ciudadanos a partir del primero de febrero, sino que también están las comisarías de familia, está la URI, ahí mismo en el mismo complejo, entonces tenemos todo un sistema de acceso a la justicia determinado por la gestión que venimos realizando en cabeza de nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García.